Hola mis rellitos de luna, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al Chico de Papel Hoy como no, un nuevo día, un nuevo vídeo Y en este vídeo tan espectacular y maravilloso y tan esperado y especial, siempre son especiales Pero este más que nunca, les vengo a hablar sobre un tema que he dicho que iba a hablar y no he hablado Y dos meses después vengo a hacer el vídeo Y es la boda de mi prima Miriam Vengo a explicarles como fue todo, una cosa que no les había contado y que pasó y que me fue muy top Y vengo a contarles todo el procedimiento Y quiero recordarles que hace prácticamente un año y unos meses Yo hacía un vídeo también en este canal, en otra boda muy particular y que todos recordaréis si me siguen de hace tiempo Y espero que se acuerden de este momento Fui yo a comprar la puta ropa H&M que me costó mi dinerito O sea, iba súper mono y resulta que una mamarracha hoy me copia la puta vestimenta O sea, hola Sí, este momento fue muy recordado y muy comentado Y mi gran duda de este año era ver si se volvería a repetir Si alguien volvería a copiarme el look y si iba a ser protagonista de un nuevo plagio Porque yo evidentemente voy primero de todo el mundo y luego la gente se copia de mí porque yo soy calidad Entonces mi gran duda era si alguien se iba a copiar de mí ¿Se copió o no? Lo diré más adelante Pero voy a comenzar hablando de la boda de mi prima Miriam La boda de mi prima Miriam se celebró el día 24 de julio, el día de San Juan Recuerden que yo me iba a Madrid el día 26 de julio Es decir, el lunes, esta boda fue el sábado 24 Yo estaba en Tenerife, o sea, me vine en Tenerife esa semana Y el día 23, el viernes por la tarde, me volví a Las Palmas Me quedé en Las Palmas en casa de mi abuela Ya que al día siguiente la boda era Tafira Baja o Alta, no me acuerdo Que era cerca de Las Palmas Entonces para irme a buscar, ir a Movan Para luego ir al día siguiente, pues decidí quedarme en Las Palmas Llevar la ropa y me quedaba en casa de mi abuela Pues nada, pues el día 23 fui para allá Me quedé en casa de mi abuela Estaba mi prima Elba y mi tío y mi abuela Y luego por la mañana teníamos que ir a un punto en común Porque una guagua nos llevaba a la boda La hora para salir creo que era a las 11 y media o a las 12 y media No me acuerdo bien, lo siento, perdónenme Ustedes, muchos de ustedes lo sabrán Porque son, habrán ido a la boda, pero no me acuerdo Entonces, claro, teníamos que estar un poco antes Nos desayudamos, nos vestimos, nos duchamos Arreglamos a mi abuela y fuimos a Coimutas y fuimos al sitio de la guagua En el sitio de la guagua nos sentamos, yo me senté con mi abuela Y mi prima Elba se sentó con su padre Entonces, o sea, mi tío Entonces la guagua ya estaba llena Estábamos esperando a una persona Y fue cuando grabé esto Saluda, saluda ¿A qué saluda? Saluda aquí, di hola Mira mi prima Elba Ay, que no se enfoca Nos vamos para la boda Estamos en la guaguita Mi maravillosa y espectacular abuela se sentó a mi lado Y claro, pues ella no sabía ni a dónde iba prácticamente Y yo era en plan Abuela, vamos a la boda de tu nieta Ah, vale, vale, sí, sí Entonces nada, pues estábamos así Y es verdad que no controlo la cámara Ya se ve No grabé mucho lo de la boda y todo eso Grabé, bueno, ya lo verán Grabé ese momento con mi abuela en la guagua Mientras estábamos esperando Y luego tomamos rumbo a la celebración de la boda Cuando llegamos al sitio Tuvimos que bajar en la guagua Y tuvimos que caminar un trayecto Hasta llegar a la finca Era como una finca, una especie de finca con una casa Y luego era en plan todo cubierto esa parte Luego había muchos árboles Una parte de césped Las mesas estaban colocadas, distribuidas de diferentes formas Entonces está muy muy bien el sitio, la verdad Y cuando llegamos pues nos bajamos de la guagua Y tuvimos que caminar con mi abuela Que es verdad que no puede caminar mucho Pero estuvimos con ella poquito a poquito Ella estaba sedienta la pobre pidiendo agua Y fue cuando grabé este vídeo ¿Estás salvo? No, estoy grabando ¿Ah? ¿Quieres aquí? Hola Somos los novios ¿Verdad abuela? ¿Verdad abuela? Díalo Que sea ya no me dejo Muy bien Con eso es suficiente Que estoy vieja Que estoy mala Estamos llegando a la boda Está toda la gente por aquí ¿Y hay gente ahí dentro? Sí No los oyes abuela No los oyes abuela Los primeros que me bajaron me pican un poco de agua Sí, sí Pa Vete pidiendo agua Que vayas pidiendo agua para abuela ¿Pide agua? Sí ¿Pide un vasito de agua esto con abuela? ¿La botella que te vi la dejé mamá? Sí Novedades ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esta no sé cuánto? ¿Esta no sé qué pasa? ¿Esta no sé qué pasa? Pues como ven Esa es la entrada El pasillo de entrada Para llegar al sitio Estaba con mi abuela Con mi prima Elba Con mi tío Bernardo Está un poco más adelante Y nosotros llegamos No había ya gente Pero íbamos un poco antes Bueno, íbamos con toda la guagua Pero íbamos un poco antes De los novios y eso evidentemente No estamos Pero nada Estuvimos como esperando Como media hora Luego yo con mis padres Mi hermano Llegó más Más familiares Y todo eso Y estuvimos esperando Como media hora O 40 minutos Y yo tuve que buscar A mi tía Juani Que estaba En la zona de De las bebidas y eso Tenía que buscarla Para pedirle una cosa Nadie sabía Prácticamente nada De lo que iba a hacer Lo sabía la novia La madre Bueno, lo sabía casi todo el mundo En verdad La novia, la madre La novia, el padre El novio Mi madre Mi hermano Mi padre Lo sabía todo el mundo ¿Qué fue lo que me tocó hacer? Y es lo que yo oculté Durante mucho tiempo Bueno, se lo dije a mis amigas Y eso Pero no lo dije en redes sociales Porque mi prima me dijo Que no lo dijera Pues resulta que Me tocó casar a los novios Sí, yo cura Claro, se ven que dice El pobre este No se come ni un rosco Va pasanto Pues pa cura Y que oficie la boda Pues evidentemente Yo Adelante La noticia La noticia me la dio mi prima Como un mes antes De la boda Me dijo que Ella se casaba El día 23 En el juzgado Pero el día 24 Lo iba a celebrar Con la familia En la finca Entonces necesitaba Alguien que se la oficiara Se la iba a hacer Un compañero de trabajo Pero al final No pudo ser Y me lo dijo a mi Entonces porque yo Porque soy el cabra loca De la familia Porque tengo desparpajos Porque tengo un canal de Youtube Porque soy guapo Porque soy espectacular Por no sé Por mi belleza Por no sé Entonces me dijo Que si quería hacerlo Es verdad que dudé Le dije que me lo tenía que pensar Porque yo soy Extremadamente vergonzoso Entonces fue cuando me dijo Haces vídeos en Youtube Y no eres capaz De hacer una boda Pero es que No estoy con nadie Estoy solo Y me importa No me importa exponerme Pero me da vergüenza Es ponerme Con un montón de caras delante Entonces yo era en plan ¿Qué coño? Por una partera Joder Pensó en mí Por una partera Joder Es una oportunidad Es una experiencia Está súper bien Es mi regalo de boda Pero por otra era en plan Tengo más vergüenza Entonces nada Al día siguiente dije Venga Con dos o varios Adelante Entonces le dije que sí Y entonces ella me dijo Que ya sabía Que le iba a decir que sí Nos entendemos Y nada Entonces me tocaba a mí Oficiar la boda Recuerdo que No me avisó nadie Entonces de repente Veo que el novio Ya estaba en el altar Y yo en plan Esperen Que sin mí no se casan Entonces claro Tuve que ir corriendo Me puse en el altar Por así decirlo Rodeado del marco de flores Saludé al novio y a la prima Estaba el novio Muy muy nervioso Jorge seguramente Me estará viendo Estaba muy nervioso Lo recuerdo Y me dijiste en plan Que tenía muchas ganas De ver a Miriam Y yo en plan Perdona pero según El ritual gitano No puedes verlas Hasta que está a tu lado Es decir Cuando la tengas al lado Te gira Y en serio En plan Que sí Hazme caso Entonces nada Pues dice Pues haré eso Pues digo Pues vale Entonces estuvimos esperando Un ratito Después al rato Apareció la novia en el fondo Y empezó todo el mundo a aplaudir Se fueron sentando a las sillas Y mucha gente por los lados Porque no cabían en las sillas Entonces mi prima Apareció en el fondo Y pasó esto Un momento Un momento Quiero decirles algo De este momento Porque Ven al chico este Que hay por aquí Con una camiseta blanca Tal Pues me quedé Enchochado de él A ver Me dirán que a lo mejor No hay gran cosa y tal Si me estás viendo Chico de la camisa blanca Hola que tal Llámame por favor O pónmelo en los comentarios Me quedé prendado de él Se lo estaba diciendo A mi prima A mi madre A todo el mundo Porque era un amor de chico Era mono Muy mono Y luego era el típico chico Que repartía la comida Que bailó el primero Que todo Y era en plan Perdona Te puedes casar conmigo ya Y claro pues No se pudo casar conmigo Porque yo era sacerdote Pero La próxima es nuestra boda Vale Nada Continuamos Un momento Un momento Tengo que comentar Tengo que comentar esto también La que aparece Vestida de azul Con un traje espectacular Una silueta De escándalo Un pelazo Con un volumen Que te cagas Es la patriarca De la familia La gran Mari Que ha aparecido en mi canal En el vídeo De quiero ser gay De quiero ser gay No De mamá Soy gay Y como ven Tengo que comentar Este momento Porque es la lisiada De la familia Y mira como caminaba La pobre O sea Tu te puedes creer La pobre no podía Con los zapatos que tenía Y encima caminando Encima del césped Mari La próxima vez Vas descalza Que vas mucho más cómoda Continuamos Pues la novia apareció Con mi tío Con mi graje Que es el padre Apareció Espectacular La verdad Un vestido Que cuando yo me quedé Viéndolo Fue en plan Por favor Lo quiero para mí Préstamelo prima Aunque no tengo Tanta delantera Yo en plan Préstamelo prima Por favor Que necesito un traje Yo necesito casarme De blanco Así Espectacular Cuando la vi llegar Fue en plan Que mona ella Que linda Que maravillosa Y tenía el novio Jorge Que me dijo Cuando presa Me lo dice Y entonces yo le dije Ya está ahí Se fue acercando Y cuando se fue acercando Me dijo Avísame cuando esté cerca Y le dije Ya te voy a girar Entonces se giró Y se dieron Un beso Un abrazo Unos mimitos Que yo me quedé En plan Oh Que belleza Más linda Ya 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 Se besaron Los familiares En el altar Y entonces Pude ver a mi prima Que estaba súper emocionada Tenía los ojos Lagrimosos Y yo en plan Ay que ternura Cuando empecé Es decir que yo No me emocioné Porque tampoco me podía emocionar Porque estaba leyendo Pero es verdad que Cuando empecé a leer Y luego le vi a ella En los ojos Me emocioné un poco Porque fue en plan Ay que ternurita Y me emocioné Pero aguanté el tiempo Tuve un problema Durante toda la boda Que no tengo que decir Porque si no reviento Bueno dos problemas Y fue el sonido Problema número uno Que el chico de la música Estaba para allá atrás Y no me escuchaba Y entonces claro pues Ponía la música súper alto Y yo en plan Y la otra Que yo no hablo alto Y cuando estoy en situaciones De timidez y tal Hablo más bajo incluso Entonces claro pues No se me escuchó muy bien Y me da coraje Pero es que Me suele pasar Silencio Me escucha Me escucha Como el volumen Te daré a gritar Lo más que pueda Vale Entonces la próxima vez Llego un megáfono Y digo La música Y luego digo Vamos a castarnos Que vivan los novios Y así ya pues Me entiende todo el mundo Buenas tardes a todos Estamos aquí reunidos Para celebrar El matrimonio De Villani Jorge Estamos reunidos Tanto familiares Como amigos Como gente conocida Para festejar Este día tan especial Y antes de dar paso Al acta matrimonial Entonces nada Comencé Y me aseguré De que se me escuchaba Aunque luego verdad Que bajé el ton otra vez Y por eso pregunté A los novios No voy a poner La ceremonia entera Para tampoco hacerla Muy pesada El vídeo Yo la pondría entera Pero voy a poner Eso Un poco de cachito Es verdad que me da Un poco de vergüenza Verme a veces Pero bueno Yo tengo los santos cojones Y con esto Me he quitado Mucha vergüenza Entonces No me importa Pero situaciones De estas En las que estoy Más en aprieto Me da un poco de vergüenza Como ven Fui vestido Con una camisa Rosa Palo No sé qué tipo De rosa es Un rosa Blanco Rosáceo No sé cómo decirlo Fui con pajarita No sé de qué tema No sé si es Algodón O lino O lo que sea Yo no tengo idea Pero es un estilo Un poco veranigo Hippie Pero formal Y luego me puse La pajarita Para darle el toque No me la iba a poner Pero me la quise comprar Una pajarita Sencilla Pero a la vez Especial Porque tenía como Unos topitos Una cosa así Entonces Es decir Que lo único Creo yo De la boda Que llevábamos pajarita Era el novio Y yo Y luego La vestimenta Nadie me la copió Entonces Muy contenta Y feliz Por no haberme copiado La vestimenta Del momento De la ceremonia Tengo que decir Que es verdad Que estaba muy nervioso Yo llevaba el papel Lo tuve que leer Casi todo Porque no me lo había aprendido Luego A la hora de casarle Pues me fijaba mucho En los ojos de ella Y en los ojos de él Pero sobre todo En los ojos de ella De mi prima Porque me miraba mucho Y me tranquilizaba Porque era en plan Que me estaba entendiendo Me sentía mucho Entonces Me relajaba eso Y estaba muy nervioso Se me notaba mucho En el libro Es decir Que mi tío Miguel Ángel Te quiero mucho tío Luego se estuvo burlando De mi en la boda Porque era en plan Como me vio El que estaba delante Que estaba temblando Era en plan El cura estaba nervioso Y se ponía A imitarme Diciendo Estamos aquí reunidos Y yo en plan Por favor No te vendas conmigo Que estaba Hiper mega nervioso No se ve Pero era así En plan Estamos aquí reunidos Porque estaba temblando Pero aún así Aguanté mucho el tipo Jorge ¿Quieres contraer matrimonio Con Miriam? Efectivamente Lo contrae En este año Si quiero Digo si quiero Con ganas Si quiero Miriam Miriam ¿Quieres contraer matrimonio Con Jorge? No Y efectivamente Lo contraes En este acto Si quiero Bien Y nada En el momento De la ceremonia Es verdad Que cuando Le tenía que decir Si quiero No se le escuchó Por eso La familia Estábamos en un ambiente Muy familiar Entonces estábamos En un ambiente Muy a gusto Y la familia Pues Interactuaba Por así decirlo Cuando le tocó Decir a mi prima Miriam Que si Si o si no Mi tío se ponía en plan Dice que no Y cuando a Jorge Le tocó Lo dijo bajo Y la familia En plan Dile más alto Y todo ese rollo Fue Como digo Un ambiente Muy cómodo Para mi también A la hora de De hacerlo Porque yo me sentía Muy a gusto A la hora de hablar Y todo eso Luego de decir Que cuando Tocaba el momento De los anillos Me pusieron otra vez La música De Pablo El Borán Y Me la pusieron alta Otra vez Y yo en plan Me la puede pasar Estás medio Y me la tuvieron Tuve que hacer Otra vez la señas Pero me la bajaron Pues ahora procedemos Al intercambio de alianza ¿Quién tiene las alianzas Por aquí? En serio ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Michael? ¿Qué? No, no hay boba ¿Qué? ¿Qué? Mi hermana ¿Qué? 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 ¡Fuego! ¡Niñez! ¡Bravo! Eso ¿Qué? ¿Voy? ¿Da una broma? ¿Qué? ¿Qué? ¡La broma! ¿Qué? 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 Tomo a ti, Miriam, como esposo, y prometo ser de fiel, y cuidarte bien la riqueza y la vida. En la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. En la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Y prometo ser de fiel y cuidarte bien la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Y después uno de los momentos que me quedo de la ceremonia fue al final cuando mi prima me puso que tenía que decir como youtuber famoso y familiar de la novia. Cuando dije como youtuber famoso me sentí yo muy, evidentemente soy famoso, ustedes todos lo saben. Pero me hizo gracia que la gente se rió porque mucha de la gente que estaba a la boda me ve y sabe que soy youtuber. Entonces se rieron. Como youtuber famoso y primo de la novia y ahora familiar del novio, y en virtud de los poderes que confiere esta pareja, yo declaro unidos en matrimonio. Enhorabuena y podéis besar. Cuando se terminó la ceremonia pues digo yo aquí ya no pinto nada y me fui por atrás. Y nada, me reuní con mi familia y luego le tiraron arroz a los novios y el momento de la copa y todo eso. Entonces yo no pitaba nada ahí. Y me aparté y luego ya me puse toda la ceremonia con mi familia. La ceremonia, la celebración con mi familia. Luego la celebración estuvo muy bien. Hubo muchos momentos de baile. Yo no bailé porque yo soy muy señorita. Pero hubo muchos momentos de baile. El ambiente era muy bueno. Me hace mucha gracia mi abuela que acabó por tres diciendo ¿Pero qué celebramos? ¿De quién es el cumpleaños? ¿Quién se casa? Y yo en plan, abuela se casa tu nieta Miriam. No sé qué tal. Repitiendo eso un montón de veces. Luego nos sacamos muchas fotos en familia que se las tengo que pasar a mi prima Miriam. Y la verdad que me lo pasé bien. Estuve, sobre todo lo que me gusta es que nos reunimos la familia. Cosa que no hacemos mucho. Y entonces en celebraciones como esta pues nos reunimos. Nos reunimos todas las familias. Pasamos un buen momento. Luego se estuvieron bailando como locos. No voy a poner esos vídeos porque evidentemente pertenecen a su intimidad. Y no quiero poner en evidencia a nadie. Ya sabe cada uno lo que hizo. Pero se lo pasaron bien que es lo importante. Y estuvieron bailando los hermanos y todo. Y luego nada pues. Estuvimos ahí toda la tarde. Y luego nos fuimos sobre las seis. No me acuerdo que ahora era. Sobre las seis y algo. Teníamos que ir otra vez a casa de mi abuela. Dejar a mi abuela. Recoger mis cosas y volver a Mogán. Porque recuerdo que al día siguiente tenía que hacer la maleta. Que no lo había hecho. Porque me iba esa noche del día siguiente. O sea el 25 por la noche. Entonces claro. También tenía que volver a casa. Mi familia era en plan. Quédate, quédate. Mi tía Juani que me estará viendo. Era en plan. Quédate, quédate. Y yo en plan. Juani que me tengo que ir. Que me tengo que ir. Y yo en plan. Pero quédate por favor. Y yo en plan. Que no puedo. Ya nos veremos más adelante. Pero estuvieron súper, súper cariñosos conmigo. Y la verdad que. Súper agradable el ambiente. Eh. Me lo pasé muy bien. La boda. Fue un momento especial. Para ellos sobre todo. Eh. Me alegro mucho. Haber formado parte de. De este momento. Y luego fue un momento especial para mí. Porque me he estrenado como sacerdote. Bueno. Como oficiador de bodas. Eh. Y luego. Es verdad que alguna persona me dijo en plan. Oye. Y estudiaste de eso. Y en plan. No. Es un paripé. Y la persona en plan. Ay. Lo hiciste muy bien. Y en plan. Cuando quiera este caso. Así que me llamas y tal. Así que ya saben. Tengo experiencia. Oficiando a bodas. Si quieren que les casa. Algunos de ustedes. Son fans míos. Eh. O quieren celebrar la boda de oro. La boda de plata. La boda de bronce. La boda de diamante. La boda. Lo que quiera. Me llaman. O me ponen en los comentarios. Eh. Les hago una performance. Me he visto de Isabel Pantoja. Y les canto para dinero de luces. O lo que quieran. Pero de sacerdotiza. Eh. Sé hacer muy bien. Ya lo han visto. Así que si quieren contar conmigo. Ya saben lo que tienen que hacer. Me gusta tener nuevas experiencias. Nuevos retos. Y esto ha sido uno para mí. Es una chuminada evidentemente. Pero para mí. Ha sido algo guay. Y entonces. Eh. Me quedo con este momento. Y con que mi prima ya está casada. Y con que Jorge ya parte de mi familia. Eh. Me estarán viendo seguro. Así que muchos besitos. Y muchas gracias chicos. Por haber contado conmigo. Eh. Si quieren casarse otra vez. Ya saben. En donde estoy. Y nada. Que yo me despido. Que les dejo con una. Un conjunto de fotos. Que saque en la boda. Eh. Que me ha gustado mucho. Este momento. Que me llevo este recuerdo. De este año. Uno de mis recuerdos. De este año. Va a ser este. Y que nada. Si les ha gustado el vídeo. Suscríbete a mi canal. Eh. Dale me gusta. Comenta. Comparte en tus redes sociales. Que sígueme a mí. Mis redes sociales. Que nadie me sigue. Y recuerden que les quiero mucho. Y que saca siempre por la vida. Amores. Y que vanos nadie. Uh. No. No.